¿Qué es el pino? Mira, mira, mira. Se lo van a chingar. Llévatelo para la orilla, güey. Se lo van a comer ahí al pobre. No saben ni qué es el bien ni el mal. Ahorita no hace lobito. ¡Gáralo! Sí, es como ver eso, güey. ¿Qué tal va a hablar? ¿Qué tal van a abrir? ¿Y qué tal van a abrir? Sí ¿Pero de aquí, Chacán? Sí Sí ¡Feliz! La tcheneboy ¿Qué tal van a abrir? Ya, los lugares están prohibidos. Son diferentes. Los lugares están prohibidos. Son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. ¡Garra la marita! ¡Garra la marita! ¡Garra la marita! ¡No! ¡Usted es abierta güey! ¡Un vuelo!